¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a decir una cosita que es muy muy importante. Para los que estéis bastante activos en mi canal, que vos sueleis ver mucho y que me ponéis comentarios en este vídeo, tenéis que ponerme abajo en los comentarios si queréis que en algún próximo vídeo que vaya a hacer, no sé, dentro de una semana o dos semanas como mucho, o quizá dentro de pocos días, no sé cuándo, si queréis que os mencione. Ya sabéis quiénes sois vosotros y si alguno de mis 18 seguidores, que por cierto, ahora mismo acabo de tener uno nuevo, cuando antes, bueno, antes simplemente a principios de por la mañana, a las 10, 11, bueno, no me acuerdo, que mire, tenía 17 suscriptores y antes, ahora antes de comer tengo 18, o sea que, saludos a quien seas. Decía que si alguno quiere animarse que me ponga en los comentarios de este vídeo, algo abajo, porque quiero mencionaros a vosotros, pero si no queréis, pues no, es importante. Los que me sueles poner comentarios, decirme, pues sí, 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 quiero que me menciones, o no, no hace falta, esto es importante. Os voy a dar de plazo dos semanas, si no, si no me decís nada, pues será como que no, vale, así que voy a poner de título en este vídeo, importante, tienes que ver este vídeo en mayúsculas para atraer a mis 18 suscriptores. Y bueno, el nuevo suscriptor, que aún no creo que hayas visto muchas cosas de mis animales, pues, pues, bueno, me lo puedes decir, y alguno que también se haya suscrito y suena ver así mis vídeos, pues puede ponerme algo en los comentarios, como queréis. Bueno, hasta el próximo vídeo.